What's up chicos y chicas, aquí Macro Gamer, un macro muy molesto, así que va a exterminar la humanidad, va a exterminar la humanidad con una bacteria, una bacteria que se va a hacer un virus mortal y estamos en Plague Inc, el juego se trata de eso, de que vamos a llevar una bacteria y vamos a tratar de que se contagie todo el mundo y mueran todo, el juego lo bajé, este es pirata, pero si me gusta mucho igual quizás me lo compré, o sea, si veo que tengo un dinero me lo compro, y tiene unos mods, el cual si veo que le guste el juego, pues después les traigo mods y todo eso, la verdad que se ve muy chulo el juego, no lo he jugado todavía, pero se ve muy chulo, según lo vi en la foto y visto, también antes, sé que había uno para teléfono y sé que lo jugué un tiempo, me gusta un poquito, pero no era gran cosa, pero según ve, he visto, lo ha mejorado muchísimo, vamos a ver, vamos a ver de que tratar, no sé como jugarlo, saben, bueno, voy a jugar el tutorial y después, y después volvemos, volvemos, dame un segundito, bueno, pues diré pausa para nada, porque más que nada no se puede, no hay, está en base de desarrollo, fase de desarrollo, algo así, y voy a poder tutorial, así que tendremos que aventurarnos como podamos, y iba a decirle que estoy bastante por esto, porque traté de traer Pokémon y no pude, porque se veía súper súper ligado, también iba a traer Counter Strike con este Dani, pero tampoco pude, porque bueno, llegué súper tarde y se tenía que ir a dormir, es comprensible, o sea, no se va a quedar hasta tarde, pues, pues, esperándome. Después, traté de subir un vídeo de pinturillo que había grabado, y no tenía audio, después, tenté el Roost, y tampoco me abría, o sea, me tiraba un EJOR súper jaro, y me encojora, porque gasté muchos chavos en ese juego. Después, entré a Tendino D-Day, y ese sí me funcionó a la perfección, lo único que marqué más que nunca, o sea, no maté ni a uno, y estaba muy molesto, y tampoco lo traje, así que me he decidido probar este juego, lo descargué hace poco, y nunca lo he probado, así que he dicho, que mejor oportunidad que hacerlo ahora, y decidirme destrozando la humanidad. Así que vamos, vamos, si ves más, más muy manco, es porque estoy aprendiendo. Ah, nueva plaga descubierta. El siguiente tipo de plaga ha sido descubierta y desbloqueada. Ah, sí, lo que pasa es que cuando yo lo descargué, el vídeo que tenía esta, esta nueva, que es la última que salió, que es la gripe sibio, la del planeta de los sibios, ¿no? Y, pues, esa voy a dejarla, por si veo que llega, si veo que llega a 8 likes este vídeo, eh, subo este, ¿saben? Subo este, pero esto va a ser una serie hat, por decirlo así. Así que, 8 likes, y si quieres la gripe sibia, gripe sibia, bacteria. La principal causa de su epidemia, su potencial, es ilimitado. Después tengo virus, después hongo, después el neurax, después un parásito, después prion, virus necroa, nanovirus, bioarma, y al último, gripe sibia. Sé que hay cosas nuevas, o sea, ¿cómo me explico? Mods que pueden añadir bacterias, creo, y todas así, se ven súper cool, graciosas y todo, pero bueno. Modificar el código de neutro. ¿Eh? Incentaje, ¿eh? Esto no lo entiendo, ¿saben? Esto es mucha tendencia todavía para mí. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, todo esto está bloqueado, ¿eh? ¿Para qué coño me da esta opción? Ahora puedo hacer tres mierdas aquí. O sea, incentaje, pero tengo todo bloqueado, ¿saben? Ese es como algo jadísimo. Bueno, vamos a darle a continuar. Dificulta del juego, informal, normal, brutal, mega brutal, no. Bueno, nadie se lava las manos, los investigadores médicos no trabajan, a los enfermos dan abrazos. Ese es como el plan, contállame, cabrón. 63% de la gente se lava las manos. Bueno, los médicos trabajan tres días a la semana, los enfermos son ignorados. Brutal, para genios estratégicos que viven en bunkers subterráneos. Me cago en 10, yo vivo en una casa, ¿eh? Para estrategias génicas experimentadas, para jugadores novatos o que buscan una partida rápida. Yo soy novato, debería jugar este, pero no, o sea, se ve demasiado fácil. Los médicos nunca vuelven a sus hogares, lavado de manos compulsivo, hostia, los enfermos son encerados en prisión. Me cago en. Mega brutal, para quienes pensaban que brutal era casual. El flujo genético no deja de evolucionar, los propios médicos invierten en investigación, cheques médicos, chequeos médicos aleatorios. Me cago en. Vamos a ver normal, o sea, no quiero informar porque es muy fácil, pero tampoco quiero ver muy difícil porque soy dub. Soy dub, soy dub, soy nuevo. ¿Nombre es Virupax? No, Pac no me gusta. Esto es un virus, ¿no? Voy a llamarle macro. Macro ha atacado una ciudad, algo así. Macro, 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 macro. ¿Puedo dejarle macro? O sea, en plan, macro, soy un puto virus. Le voy a hacer un virus. Bienvenido a Plugin. Tu bacteria acaba de nacer para ganar, deberá evolucionar y propagar. Propagarse por todo el mundo hasta convertirse en un mundo terrible, epidemia que extermine a la humanidad. Ven, vamos a terminar el mundo. Selecciona ubicación y se apresiona un país para comenzar tu plaga. Cuando haga clic en ella, podrás ver más información. Reviente la burbuja de inicio para confirmar o bien a clic en otro país. Ok. ¿Dónde quiero que empiece mi país? O sea, mi plaga, ¿no? Mi plaga, bueno. Voy a dejar aquí al plan América a lo último porque es que vivo, no quiero exterminarme, ¿saben? Voy a empezar con Chira. No, con Chira, no. No sé, o sea, también tengo que ver un punto en el que yo crea que sea expandir rápido la enfermedad, ¿no? Creo que... Es que en África lo que hay es un barco. Aviones, veo que estos son barcos, sí, barcos y aviones. Vamos a empezar aquí. Que veo que hay un barco y un avión y puede que en Arabia Saudí. Ok, pues vamos en Arabia Saudí que tiene 71 mil millones, 752 mil de esto. Tiene aviones, tiene barco, creo que son estos. ¿Y esto qué es? Fronteras terrestres. Fronteras terrestres, ah, ok. Está abierta. Voy a empezar aquí en plan a divulgarlo. Macro ha brotado en Arabia Saudí. Macro ha infectado a su primera víctima. Se trata de una enfermedad macro. Yo soy un puto infectador. Enfermedad débil habituada a temperaturas... Se trata de una enfermedad débil habituada a temperaturas cálidas. Debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente. Ok, ¿y cómo evoluciona la enfermedad? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? No, creo que aquí no era. Oh, 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 ¿qué acabo de hacer? Ok. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo evoluciono? Creo que tiene que ser aquí, o sea... Historia de evolutivo. Ah, ok, ok, ok. Ah, miren, miren. Transmisión. Ah, esta es la forma en la que se transmite los síntomas que presenta, supongo. Y habilidades que tiene. Oh, puede tener habilidades. Qué guapo. ¿Y cómo consigo...? Yo creo que esto es lo que tiene que ver con la evolución, ¿no? Ah, esto coge 6 puntos ADN y tengo ahora mismo 1. Tengo que darle para que existe el calor, ¿no? 11 puntos de ADN si lo que tengo es 1. Bueno, vamos a esperar a que se propague un poco más, ¿no? Y conseguir un poquito más de... De... De infectados, ¿no? Nota. Reventar B. Naranjas. Aumenta puntos de ADN. Revienta las burbujas naranjas de ADN para que aparez... Cada vez que aparezcan para obtener puntos de ADN extra que podrás utilizar para hacer el funcionamiento de enfermedad. Ok. Venga. Ok, ya. Ya, ya. Ya estoy cogiendo el truco, más o menos. ¿Podré? No voy a... Voy a esperar a que se infecte un par. Ya hay 5 infectados. Lo cual es bastante bueno. 6, 7. Nuevo plan de ayuda para los países pobres. La ONU ha anunciado una nueva iniciativa de ayuda para los países pobres con el fin de hacerlos menos vulnerables a las enfermedades. A mí, cago en. Tengo que evolucionar la enfermedad. Supongo. Con una... No sé. Es que... O sea, tengo que hacer la... Inmuno al calor para que sea más fuerte. Pero estaría bien... Estaría bien hacerle un síntoma. La piel se cubre de dolorosas ampollas que aumenta el riesgo de contagio al propagar patógenos por los alrededores, especialmente en zonas urbanas y muy pobladas. El revestimiento del estómago está irritado y produce malestar. Existe un ligero riesgo de contagio por beso. La gente incapaz de dormir se vuelve irritable y menos productiva. Dolorosos bultos con la... Vamos a salir un momento aquí por si acaso y tengo los puntos estos. Los típicos puntos que dan. Vamos a darle un síntoma, ¿no? Yo creo que viene siendo hora de darle un síntoma. Que sería bien erupción. Ah, ya se lo di. Y no tengo ADN más. Ok. Has dicho que macro evolucione. ¡Oh, evolucione! ¡Soy un Pokémon! Aquí están los puntos de ADN haciendo que tus enfermedades evolucionan y has abierto más opciones. O siguen puntos reventando burbujas de ADN y de biorriesgo y contagiando a más gente. Ok. Bueno, ya hay dos infectados. Trece. Macro ha empezado a propagarse. Macro se está propagando de persona a persona en Arabia Saudí y va a crecer potencialmente. Tú controlas la epidemia indirectamente al hacer que evolucione. Ok. Debe estar pendiente de coger los puntos estos. Y... Bueno, pues ir cogiéndolo, ¿no? No creo bien. Me gusta el huevo. O sea, me gusta el hecho de que... El plan de que evolucionen las enfermedades y que yo pueda este pie de la puta. ¡A la mierda, todo! ¡A la mierda! Y ven, ya hay 32 infectados. Pitones. Pilones. Vitales para una sociedad high-tech. Un informe sobre energía confirma que la construcción de pilones adicionales garantiza el suministro de energía sostenible en el futuro. ¿Qué tiene que ver eso con el juego? Pero bueno. Pero ahí está, ¿saben? Entonces, en plan... No sé qué tiene que ver, pero ahí está. Ok. Tengo 6. Necesito... Necesito muchísimo, ¿eh? Necesito 11. Intriga en los Juegos Olímpicos de Londres. La decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Londres sigue... Debe ir tirarlo en Londres. Me cago en 10. Se rodea de misterio. La organización asegura que se celebran próximamente, pero no ha revelado el motivo. Ah, puedo adelantarlo, mierda. Y yo estoy esperando con un buen tonto, ¿saben? 88, 96. Uh, uh, uh. Rápidamente infectándolos a todos. No, de información sobre el país. Para ver más datos acerca de un país, pulsa sobre su nombre. En la parte inferior de la pantalla abrirá el menú de personas. Arriba a la izquierda, a saber más. Ok. Mundo. El país es mundo. Vamos a ver. Macro infecta a cientos de humanos. Macro ha infectado a cientos de humanos en Arabia Saudita y lo supone... Lo que supone un aumento en el riesgo de contagio. Sigue evolucionando. Macro infecta. Me cago. Y soy... Soy el... El típico chico este que... Que todos le oyen porque lo... Lo infecta. No sé, no sé, no sé ni qué coño digo. No sé ni qué coño digo, pero bueno. Vamos. Evoluciona. Ok, ya tiene más resistencia el calor. Lo cual me viene bien. Porque estamos en un sitio de calor, ¿no? No he matado a nadie. Se supone que puedo matar. Y necesito evolucionar la enfermedad para que mate. Así que... Nuevos filtros de esterilización de aviones. Se han instalado nuevos filtros de aire en aviones para impedir el transporte de enfermedades. Aunque son capaces de tener enfermedades complejas de transmisión aérea. Ok. Es hora de que evolucione la enfermedad, ¿no? Y creo que... Si estoy aquí no puedo... En plan, tengo que esperar. Uh, uh. Lo para tiempo. Bueno, vamos a evolucionarla ya. Creo que ya viene siendo hora de evolucionarla. ¿Cuánto necesito para calor? 23 puntos. Ok. Vamos a síntomas. Necesito más síntomas. Información. La pérdida de fluidos a través de subordinación aumenta la tasa de contagio debido a la falta de higiene. Más peligroso en los países fríos. Ok, pues no. No, está muy caluroso. Así que no tiene mucho que ver. Todos esos puntos que son en realidad bolsas de patógenos. Existe la posibilidad de que estallen propagando la enfermedad. Una disminución de glóbulos roo y de hemoglobina que puede llegar a producir hipoxía en los órganos. Esto creo que puede matar, ¿eh? Vamos a darle este síntoma. Ah, que desbloqueé. El sistema inmunológico produce inhibidos que destruyen el factor V5, lo que impide la coagulación. Aumenta la infectividad. O sea, voy a ser más infectuoso. 4 puntos, 5 puntos. Vamos a evolucionarlo aquí en plan de que sea más fuerte. En moral interna. Las membranas arteriales se rompen cuando se dan una rápida moral interna que resulta mortal. Esto me parecería bien, en plan de que mate. O sea, para que mate. Me parecería bien, bastante bien. Y esta, el patógeno destruye las vías de crecimiento celular causando un crecimiento incontrolado de tumores que acaban siendo mortal. Esta dale al... Voy a darle a esta, necesito 15 puntos. Por lo cual, esto vamos a acelerarlo un poquito para que acabarse más. Acabarse un poquito más. Macro ha infectado a miles de personas. Macro ha infectado a miles de personas en Arabia Saudita. El contagio avanza cada vez más y más rápido. Ok, qué bueno. Qué bueno. Estoy siendo bastante contagioso. O sea, me estoy convirtiendo en un virus. Un virus cibernético. Venga, güey. En serio, me estoy viviendo aquí. Es que me estoy disfrutando del juego como no tienen idea. Me gusta, me gusta el hecho de que... Uh, miren, miren, miren cómo crece. Miren cómo crece. 60.000 personas. Coyos. Si el video subiera así, o sea, en plan épico. Uff, 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 uff. Vamos a que resista más, ¿no? Creo que puedo darle resistencia bacteriana. Crea coroasa bacteriana que proteja a la enfermedad de los diferentes climas. 7 puntos. Me cago, eso es mucho. Resistencia al medicamento. El patógeno se hace resistente a los antibióticos de tipo 1 y 2. Aumenta la eficacia en los países ricos. Ok. El país yo creo que en Arabia Saudita no creo que sea tan rico. Así que no creo que sea tan útil. Eh, no sé si evolucionarlo. O sea, para que resista. Ya se está haciendo más fuerte, así que... Yo diría que resista medicamento. Ah, que resista... Bueno, es que resista un poco la coraza bacteriana a esta. Después lo evoluciono más. Dale más sintomas. Más sintomas. Más sintomas. Aumenta el riesgo de contagio al propagar el patógeno por los alrededores. Especialmente en zonas urbanas y muy pobladas. La gente incapaz de dormir se vuelve irritable y menos productiva. Todos esos puntos que son en realidad fuerzas de patógenos. Existe la posibilidad de que estallen... Esta creo que sería buena para que los doctores como que se vuelvan más irritables. Y no puedan... En plan... Poder... Uh, uh, yo no había visto esto. Que se... Que se mueve aquí todo. Delirios irracionales y otros trastornos mentales. Los enfermos desconfían de todo lo que les impide ser tratados o cooperar con los demás. Uh, esto es bueno para que no... No... Lo puedan curar, eh. Pero necesito 15 puntos. Quiero 15 puntos para contrasear lo de la hemoglobina. Algo así era. Esto es un poco complicado. El juego me gusta. Me está gustando mucho. Mira, mi lengua se infecta. O sea, estoy... Estoy... Un millón de personas. Me cago en 10. Macro se extiende a Oriente Medio. La infección ha llegado a Oriente Medio. Y estaba cada vez más cerca de convertirse en una epidemia. Cuando infectes un país, vas a estallar la burbuja roja para conseguir ADN extra. Nota. Reventar. B. Rojas. Aumenta puntos de ADN. Las burbujas rojas de infección aparecen cuando la enfermedad llega a un nuevo país. Revientalas y obtendrás puntos de ADN extra para hacer que tu enfermedad evolucione. Ok. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Puedo hacerle un poco más mortal ahora Más mortal Ok, aquí Ven, aquí es cuando dice Cuánto es que está evolucionando La letal y vital Eso mismo, lo letal Sabéis, es que es muy complicado La grave pérdida de sangre Produce una falta de 200 pérdidas de conocimiento Y muerte No, vamos a ahora Conseguir puntos para esto Para que resista un poco más el frío Y pueda Propagarse un poco más Así que necesito 9 puntos y tengo 4 Más contagioso que la tuberculosis Macro ha infectado más gente en el mundo Que la tuberculosis Es una enfermedad extremadamente contagiosa Sí, 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 estoy Muta el síntoma tos Macro ha mutado y ha desarrollado el síntoma tos Sin hacer uso de sus puntos de ADN Oh, cada vez estoy más poderoso, eh Macro poderoso Macro poder Macro epidemia Macro todo Después de Arabia Saudí A por el mundo Nota Macro se está volviendo temible Cuanto más temible sea Macro infectando y matando Personas mayores Serán los esfuerzos de la humanidad Por tratar de erradicarla Recuerda cuando lo hagas Evolucionar Oh, tengo que hacer evolucionar Entonces pronto Uh, está matando, está matando ya Lleva a 370 personas Se provoca una nueva enfermedad preocupante Científicos de Arabia Saudí Han descubierto una nueva enfermedad Llamada Macro Oh, shit Soy una enfermedad Es bastante grave Y debe ser investigada Otros países han detectado La misma enfermedad Ok Ya debería ir Se produce la primera muerte En Arabia Saudí Se confirma la primera muerte Por Macro Oh, soy un asesino En Arabia Saudí Han sido mal Vamos a ir con eso todo el día Ya verán O el comienzo de algo De más aterrado La verdad que esto me gusta mucho Este juego Me está pulsando demasiado Ahora me sale Y empieza a desarrollar una cura Mica Necesito La primera potencia En ordenar Que se desarrolle Una cura para Macro Sin más fondos Dicha investigación Va a durar mucho tiempo Ok Pero ya necesito ir En plan Empezando a evolucionarla ¿No? Prosigue los científicos olímpicos De Londres Los Juegos Olímpicos Están a punto de empezar A pesar de Macro Traslan los enfermos La enfermedad A Reino Unido Si, si Llévala 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 Que yo me lucro Yo me lucro Cuando ustedes se joden Ahora se lo hiciera Sus aeropuertos Arabia Saudí Ha sido el primer país En limitar el contagio De porcentaje Tras restringir Las entradas Y salidas del país Me cago Ya me dejaron Unas entradas Solo con el tiempo Sabremos si la medida Es eficaz Ok Ok Ya tengo 7 Ahí llegó otro país Gran éxito De los JJ OO De Londres Aquellos que visitaron Reino Unido Se la pasaron en grande Los buenos medicamentos Impidieron que se propagara Cualquier enfermedad Ok Vamos aquí Aquí Ok Y vamos para aquí Aquí necesito Necesito dos puntitos más Así que vamos a continuar Con nuestra enfermedad Combinación de síntomas Muertos vivientes La gente Deambula pálida Y somnolienta Por la anemia Y el insomnio Los científicos Que trabajan En el desarrollo De una cura para macro Están siendo menos productivos Ven, ven, ven Eso era buena Sabía que eso iba a ser buena Venga Aquí recogimos un poquito Ahora La evolucionamos Para que tenga menos inmunidad A la cura Ok Una vez hecho esto Vamos a coger estos puntitos De aquí Uy el nivel de alerta Ha aumentado La Uy Yo pensé que era Uy De wow Aumenta el nivel de amenaza Por macro Ya que debido a la inestabilidad De su ADN Evoluciona a una gran velocidad Oh shit Pero el problema Es que me tienen aquí Me tienen ensejado aquí Aquí llega otro nuevo país Nota El menú del mundo Contiene datos útiles El macro ha empezado A extenderse en el mundo Utiliza el menú de datos Mundo Esquina inferior derecha Para ver que países Aún no se han infectado Ok Ok Vamos a ver He infectado Turquía Angola Ah No se ha infectado Perú Ni Argentina O sea No se ha infectado Estoy a salvo todavía ¿Saben? Estoy a salvo Oye Pero han puesto Puerto Rico Aquí Esa es la pregunta de mí Nunca nos pones ¿Saben? Nunca pones mi país ahí Que jacisbo Jacisbo Otra mía Jacisbo Contra macro Jacisbo No Ah Jacisbo Ah La transmisión Ah Que puedo hacer que se transmita Así Cula Por el mosquito Esto es lo más que jode ¿Saben? Cuando una enfermedad Se transmite por el mosquito Estamos jodidos El chikungunya Y Y la La Ébola era ¿No? También era por el mosquito Creo Un montón de madres Que eran por el mosquito Y siempre jode Aumenta la posibilidad de mutación Y los contagios A través de insectos Especialmente Los clínicas cálidos Ok Ahora mismo Actualmente estoy en los climas cálidos Así que Viene bastante bien Ah Esto viene siendo la cura Yo creo Esto yo creo Viene siendo la cura He estado investigando Ah La cura Sí, sí, sí O sea La cura todavía le falta una madre Macro puesta Bajo vigilancia Macro ha entrado En la lista de vigilancia De Uuuh Uuuh Esa es la La división del gobierno Más feliz de todas Los gobiernos son conscientes Del peligro que supone Y temen que pueda ser Imparable Oh Soy imparable Tengo 2 millones de muertes 70 millones de infectados Lul 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 Cada vez son muchos más Ha infectado más que el VIH Dijo Yo creo Vamos a ver Vamos a ver Esto está siendo muy intenso Vamos a ver Por los jatones Que se infecte por los jatones También O sea Lo que quiero ahora mismo Es propagarlo a máximo Tengo 21 puntos También voy a darle más síntomas En plan muerte O sea Que mate La idea es que mate El patógeno Construye las vías De crecimiento celular Causando un crecimiento Incontrolado De tumores Que acaban siendo mortales Ok Tengo un 9% De la cura Debería ya ir Pensando en evolucionarla Otra vez Pero no Vamos a esperar Aquí Consiguiendo más puntitos Tengo 16 puntitos Los 4 Macro ha matado muy rápido Oh Ya llegó América Ya llegó América Ya están jodidos Están jodidos Se manipulan los genes de macro Los identificos Han introducido genes Sintéticos en macro Los investigadores de Uuu Uuu Serio No hay que hacerle Es un chiste Consideran que este avance Será beneficioso En la búsqueda de la cura Si Que le den Que le den cabrones Yo no voy a dejar Que no voy a dejar Que cuuren Que cuuren mi enfermedad Vamos a ver La grave pérdida de sangre Produce una alta De oxígeno Pérdida de conocimiento Y muerte Vamos a evolucionar La IA Que mate Grandes zonas De tejido infectado Sufren Hemorharia Llegaban por Grand Gangrenarse Los cadáveres Siguen siendo Un foco de infección Uuu Esta Esta viene siendo Buenísima Pero 34 Demasiado Infección sintética El patógeno afecta A múltiples órganos Y tipos de tejido Con causa de infecciones Que se propagan rápido Por todo tu cuerpo Y pueden ser letales Esta Esta me gusta Pero son 24 puntos Y me falta justo uno Mira Pero es que quiero Propagar más La transmisión Saben Por mosquitos No Pero esta es para Los roedores Son susceptibles De contraer la enfermedad Aumentan la mutación Y la capacidad de contagio Sobre todo En las zonas urbanas Tengo que hacerme Inmune Al frío Si Esto era algo Que me faltaba Y Vamos a Ponerme El patógeno Se vuelve muy difícil Analizar en un laboratorio Lo que reduce La velocidad De futuras investigaciones Vamos a hacer esto Para que se dalle un poquito más Me den más tiempo De De cambiar la cura ¿No? Y así Pues tener más tiempo De infectarse Bueno Vamos a continuar A ver si Me infecto más rápido Más muertes Que la peste negra Un nuevo informe Indica que macro Ha acabado Con 75 millones De personas En el mundo Un número de muertes Superior al de la peste negra Si Si La peste negra Es jacismo La peste negra Y me lo dicen a mi Es jacismo Más contagio Que el resfriado Común Macro ha infectado A más gente En el mundo Que el resfriado Común Es la enfermedad Más contagiosa Que se conoce Oh shit Estoy Muta el síntoma Necrosis Macro ha mutado Y ha desarrollado El síntoma Necrosis Sin hacer uso De puntos de ADN Genial Eso me viene Muy muy Pero que muy bien Cura lista En un 25% La cura de macro Está lista En un 25% Lo cual Significa que ya tengo Que ir mutándolo Más muerte Que la gripe española Un nuevo informe Indica que macro Ha acabado Con 120 millones De personas Hostia Soy un asesino En serie En el mundo Un número de muertes Superior a la gripe española De 1918 Si es más superior A la peste negra Me parece muchísimo La peste negra Eso fue Uff Nota Combate y la cura Existen dos maneras Y mi teléfono suena De combatir una cura posible Desarrollando síntomas agresivos Que destruyen países Más evidentes O desarrollo Resistencia A la cura A la cura Menos evidente Ok Desarrollos Menos a la cura India ha empezado A descomponerse En India La vida cotidiana Se está viendo alterada Por macro Los esfuerzos Por la cura Cada vez son más lentos No sé cuánto va a durar Este video Espero que no mucho La verdad Pero lo que veo Si Si va a durar Bastante resistencia A medicamentos El patrón no sea Antibiotico de tipo 3 Aumenta la eficacia En los países ricos Vamos a la cura A evitarla un poquito más Más esto 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 tengo que evolucionarlo Es Son 13 puntos 13 puntitos Mierda Lleva Más muerte que la viruela Un nuevo informe Indica que Es la epidemia Más morta Mortiferia De la historia El mundo de muertes Asciende a día A 300 millones Una cifra superior A la de la viruela Ok Bueno, bueno, bueno Tenemos que tener cuidado Porque Española lidera Los esfuerzos de cura España ha enviado Equipos de investigación Esperando poder acelerar El desarrollo de la cura Para macro Leventa Las burbujas azules Para frenar Su avance Reventar B azules Ralentiza la cura Las burbujas azules Aparecen Cuando un equipo De investigación De España Descubre algo Revientalas Para aplazar Su investigación Ralentiza La búsqueda de la cura Ok Ok Vamos a darle pausa Un momentito Aquí Vamos a volver Y vamos a hacernos Más resistente Porque Estoy viendo Que nos van a joder Creo que la decisión Genética La cadena de ADN Para todos No se ha vuelto De unir Se necesitará Un esfuerzo mayor Para desarrollar la cura Ok Ya la briga Está bastante poderosa Por lo cual Debería invertir Ahora los puntos de ADN En defensa Y un mayor contagio De resistencia A diferentes tipos De cosas Se centran En hallar la cura Médicos investigan De todo el mundo Se halla inmersos En la búsqueda De una cura Para macro Ok Cura lista En un 25% Necesito avanzar Muchísimo La anarquía reina En irak Anarquía reina En irak Debido a macro Por lo que No se puede desarrollar La investigación De una posible cura Si 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 Ahí Rápido Para frenarlo Ok 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 Ahora vamos a darle pausa Rápido Y a mutarlo A nivel 3 No Yo creo que El patógeno No se reproduce En un ambiente De laboratorio Lo que reduce La velocidad De las futuras Investigaciones Yo diría que Debería evolucionar Esto Que me jode Me jode Y Un baño Me pide aumentar En los climas fríos 20 puntos Me coge Ok Yo creo que Ya lo hice muy tarde Ah Bajo 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 Atentado anarquista En Noruega Una célula anarquista Llega Llevado a cabo En una serie Atentadora Contra el gobierno En Noruega La atención aumenta En la calle Ok Estoy siendo Estoy en peligro Estoy bien en peligro Ya empezaron A infectar En Latinoamérica No Que no Quiere hacerle esto En Latinoamérica Que sepa Aparece un nuevo patógeno Si irá Que los esfuerzos Por desarrollar una cura Sean mayores 29 puntos Eso me viene Como anillo el dedo Saben Me viene como anillo el dedo Y lo necesito Cuanto antes Pero necesito 29 puntos Ok Me están jodiendo O sea Me están curando El curarista es un 75% Más de cago Buen día Lul Debería Tener más cuidado Debería tener mucho más cuidado La verdad Ya están curando Estos cabrones Ya están curando Ya están curando los ratos Muta el síntoma paranoia Macro ha mutado Ha mutado el síntoma paranoia Sin hacer uso De sus puntos de ADN Ok Vamos a hacer algo Y aunque ya lo tengo Ya casi lo tengo Voy a mutar Para que Llegue más a la nieve Porque me hace falta Demasiado la nieve Y que la transmisión Síntomas No pero no creo Que los síntomas Me hagan falta Por ahora ¿Qué pasó? No 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 puede ser No puede ser Me van a curar Mierda Encontraron la cura Para macro La cura de macro Está lista La cura de macro Está lista Ha sido Y está siendo utilizada En todo el mundo Mierda 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 Macro a punto de desaparecer El mundo ha sobrevivido A una epidemia desastadora Y pronto macro Desaparecerá para siempre No quiero desaparecer Para siempre El superviviente Va a tener que Reconstruir Y repoblar el mundo Me cago en día En serio No puede ser O sea Mire todo lo que ya había hecho Todo mi esfuerzo Vamos a seguir esforzándonos No no Ya me jodieron O sea Ya ya Yo creo que ya me jodieron Mierda ¿Qué cojones? Hasta aquí llegó macro Derrota Más que no hay sido Erradicada Me cago en día Bueno La verdad fue Ha sido un video muy divertido La verdad que no sé tampoco Cuánto duró Espero que no mucho Pero si duró bastante Bueno pues Espero que no más Que el de Life is Strange El de Life is Strange Se fue demasiado tiempo Pues ya saben Que no puede subir Pokémon Por el problema Y ninguno de los otros Anteriores que les dije También por el problema Que tuve Pero de verdad Si les gustó este juego De verdad se les agradecería Que les dieran likes Ya saben Si llega 8 likes El próximo video va a ser De la enfermedad del planeta De los simios Aunque También me quedé Un poco más Molesto con esta O sea quería No sabía el hecho De que seguía creciendo La cura Yo pensaba que cuando Lo evolucionaba Bajaba de nuevo a cero Pero bueno Bueno Voy a ver que le hago Bueno pues Si les gustó Ya saben Dele like Suscríbanse Y comenten Compartan con sus amigos De verdad Que se lo agradecería muchísimo Si lo comparten Para que el canal Se dé un poquito más a conocer Más adelante Les tengo más sorpresas En plan de que Lo que he hecho Mientras no tenía internet No sé si les guste o no Yo lo voy a poner a prueba Ahí es la primera vez Que hago algo así Así que Veremos si les gusta ¿No? El especial 100 macrosubs Era la pregunta y respuesta Pues se ha habido Un poco detenido Por el hecho De que no tengo cámara ¿No? Y pues Ya que va a ser un vlog Pues necesito la cámara Pero voy a ver Cuando puedo hacer Eso de nuevo ¿No? Empezar a subirlo de nuevo Pero bueno Hasta el siguiente video Chao chao Bye Pausa Y no pude Porque se veía Super super lagueado También iba a traer Counter Strike Con a este Dani Pero tampoco pude Porque bueno Llegué súper tarde Y él se tenía aquí La domina Es comprensible O sea No se va a quedar Hasta tarde Pues Esperándome Después Traté de subir Un video de pinturillo Que había grabado Y no tenía audio Después Tente el Roost Y tampoco Me abría O sea Me tiraba un EJOR Super Haro Y me encojora Porque gasté Muchos chavos En ese juego Después Entra Tendido D-Day Y ese sí Me funcionó A perfección Lo único Que más Que nunca O sea No me tenía uno Y estaba muy molesto Y tampoco Lo traje Así que me he decidido A probar este juego Que lo descargué Hace poco Y nunca lo he probado Así que he dicho Que mejor oportunidad Que hacerlo ahora Y decidirme Destrozando la humanidad Así que vamos Si ves Me es muy manco Es porque estoy aprendiendo A nueva Nueva plaga descubierta El siguiente tipo de plaga Ha sido descubierta Y de bloqueada Ah Si lo demás Es que cuando yo descargué El pedido Que tenía Esta Esta nueva Que es la última Que salió Que es la gripe simbio La del planeta De los simbios ¿No? Y pues Esa Voy a dejarla Por si veo que llega Si veo que llega A 8 likes Este video Subo este Saben Subo este Pero esto hacerlo Acerjando Por decirlo así Así que es 8 likes Y si quieres La gripe se ve muy chulo El juego No lo he jugado todavía Pero Se ve muy chulo Según lo vi en la foto Y visto También antes Sé que había uno Para teléfono Y sé que lo jugué Un tiempo Me gusta un poquito Pero no hará gran cosa Pero según ve He visto Lo ha mejorado muchísimo Vamos a ver Vamos a ver De qué tratar No sé cómo jugarlo Saben Bueno Voy a jugar el tutorial Y después Y después Volvemos Volvemos Dame un segundito Bueno pues Dile pausa Para nada Porque más que nada No se puede No hay Esta en base Desajoyos Algo así Y voy a poder El tutorial Así que Tendremos que aventurarnos Como podamos Y iba a decirle Que estoy bastante Por esto Porque traté de traer Gripe simbia Gripe simbia Bacteria La principal causa De su epidemia Su potencial Es ilimitado Después tengo virus Después hongo Después el neurax Después un parásito Después prion Virus necroa Nanovirus Bioarma Y al último Gripe simbia Sé que hay Cosas nuevas O sea Cómo me explico Mods Que pueden añadir Bacterias Creo y todas Así Se ven super cool Graciosas y todo Pero bueno Modificar el código de neutro ¿Eh? Incentaje Esto no lo entiendo Saben Esto es mucho Atentadoría para mí ¿Qué es esto? Ah, todo esto está bloqueado What's up Shikishikaki Bacro Un Bacro Muy bolesto Así que Va a terminar la humanidad Va a terminar la humanidad Con una Con una bacteria Una bacteria Que se va a hacer Un virus Vortal Y estamos en Plague Ick El juego se trata De eso De que vamos a Llevar una bacteria Y vamos a tratar De que se contagie Todo el mundo Y mueran todo El juego Lo bajé Este es pirata Pero si me gusta mucho Igual quizás Me lo compré O sea Si veo que tengo Un dinero Me lo compro Eh Y tiene unos mods El cual si veo Que les gusta el juego Pues después Les traigo mods Y todo eso Eh La verdad Que es La verdad